El día 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Rabia y por segunda ocasión es Nogales en la jurisdicción el encargado de hacer el evento del Día Mundial de la Rabia. En esta ocasión va a ser en una escuela, vamos al día 28, vamos a empezar desde las 8 hasta las 1 y media, hasta las 1 y 15 de la tarde, con unas pláticas, va a ser la participación municipal en la prevención del control de la rabia, otra va a ser el panorama epidemiológico y la situación actual en el estado de Sonora, otra va a ser lo mismo pero en lo que es la franja fronteriza, otra va a ser una plática muy importante que es el vínculo humano con el perro y la importancia de la vacunación antirrábica y este evento pues es gratuito. Se va a hacer en la UTN con alumnos y tenemos gente invitada ahí, el año pasado fue en el mall, esta vez va a ser en la UTN y pues los estamos invitando, va a ser solamente el día 28 y es de las 8 de la mañana a la 1 de pasada.